Créeme en por qué, con él me verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, en todo allá Mi pensamiento no depende de él Créeme esta vez, créeme por qué, mi herida también, ya no sé Créeme un espacio entre yo y yo, que el abierto queda ya No se pierda a los dos, pues sabemos lo que es mi necesidad Dime que si quiero ahora, que si no lo digas en la hora No me dejes libre, aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora estoy en tu juego Dime que si quiero ahora, aunque esté en tu lugar Yo te hago ahora, que si quiero ahora, que si quiero ahora, que si quiero ahora Te transformas en un cuadro, dentro de mí Con mis palabras, si, ¿sabes? Créeme esta vez, créeme en por qué, mi herida también, una y otra vez Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme como más Dime que si quiero ahora, que si quiero ahora, que si no lo digas en la hora No me dejes libre, aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora estoy en tu lugar No me dejes libre, aquí desnudo, mi herida también, una y otra vez No me dejes libre, aquí desnudo, mi herida también, una y otra vez No me dejes libre, aquí desnudo, mi herida también, una y otra vez ¡Gracias!